El papel azul, un cable verde, cuatro pares de zapatos, la Roma está llena, la tierra es redonda, el ordenador está roto, es oro puro, la corriente se ha ido, la madera seca, el hacha es afilada, la bola es redonda, la medida es incorrecta, el suelo está húmedo, el ordenador está fuera de línea, la memoria RAM tiene 8 GB, esto es hormigón armado, la pared está húmeda, el oro es muy caro, la goma es elástica, la escalera de aluminio, la pared es de color naranja, copio el pendrive, pulse la tecla, el freno está bloqueado, la batería está cargada, el cable dorado, la cepilladora de madera está afilada, el borde de la mesa, el cuero es demasiado duro, borramos el texto, la barca es de madera, la memoria está llena, la punta del cuchillo, navego por internet, está oscuro fuera, esto es plata de ley, el conductor eléctrico, hacemos una mesa, mido la habitación, el mercurio es venenoso, el mercurio es venenoso, el tubo es de 4 pulgadas, el rubí es demasiado caro, la cuerda es demasiado corta, pesamos este paquete, el banner de la página web, freno el vehículo, el rincón de la mesa, el pedal del acelerador, está bloqueado, la superficie es dura, el coste es demasiado alto, esta línea es demasiado gruesa, el ratón es sin cable, el menú del programa, estoy reparando el dispositivo, estoy reparando el dispositivo, cierro la madera en dos piezas, esta escalera es segura, la superficie plateada, cifrar el archivo, el tipo de archivo es un pdf, esta forma es práctica, el coche amarillo es pequeño, el motor está en funcionamiento, el motor tiene mucha fuerza, saco la basura, se trata de un escáner de OCR, que tipo de máquina, el mantenimiento de un motor, la madera de abeto es madera blanda, el acceso está bloqueado, el panadero hace el pan, mi profesión es electricista, el plomo es un metal pesado, es gasolina sin plomo, el navegador está bloqueado, el correo electrónico no llega, generamos energía solar, el vidrio es transparente, cepillamos el tablero de madera, este cartón es negro, el proveedor llega hoy, el proveedor llega hoy, se trata de un motor eléctrico, el ordenador no se enciende, esta sierra es para metal, esta sierra es para metal, esta sustancia es tóxica, un problema teórico, apretar la tecla mayúscula, el zinc es peligroso para el agua, necesito estaño para soldar, necesito estaño para soldar, 2,42 hectáreas, se adjunte al documento, me registro como usuario, el trabajador llega tarde, la educación es un derecho fundamental, hay muchos tipos de energía, desciframos el código, debemos limar el borde, esta es una madera blanda, la maquinaria necesita aceite, esta contraseña es demasiado corta, la luz consiste en fotones, el platino es más caro que el oro, estas son tijeras de papel, este cuchillo es demasiado puntiagudo, esta válvula no se cierra, estos son alicates eléctricos, parece frágil, el participante está ausente, este documento tiene 4 megabytes, se conoce el peso atómico, la luz está apagada, la máquina está en marcha, el experimento tuvo éxito, no hay suficiente superficie, no puede funcionar, pongo en marcha el ordenador, pongo en marcha el ordenador, las joyas de la corona de la reina, los perfiles se cruzan, la tierra tiene un campo magnético, este producto es demasiado caro, esta placa identificadora de la máquina es redonda, mi escáner es demasiado lento, estas joyas son de oro, una alta capacidad de almacenamiento, y también saben que el resultado es el resultado de las maneras, que el resultado es lo que dice... te lo recomiendo. Tienes que guardar el texto, tienes que guardar el texto, utilice aquí el tabulador, El adaptador es de 230 voltios Me gusta este tipo de metal Tengo que cargar el móvil El PC lo hace automáticamente La construcción de la casa es cara El marcador en el documento PDF El polvo marrón es tóxico El cursor apunta en el icono Estos datos son confidenciales Digitalizar el proceso Es una superficie sólida El dispositivo es muy práctico Las tiendas cierran temprano Estudié informática La mecánica es muy robusta Las gafas tienen una lente óptica El mecánico es un profesional Regulamos esta válvula El código de barras de la mercancía El material es sintético Refuerzo esta estructura La corriente es de 10 amperios 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 La instalación está fuera de servicio El ordenador ya es demasiado antiguo El ordenador ya es demasiado antiguo El ordenador ya es demasiado antiguo El gestor de archivos no está actualizado Un decalitro tiene 10 litros Un decalitro tiene 10 litros Un decalitro tiene 10 litros 10 decilitros dan un litro El diamante es una joya El diamante es una joya Una bola es un cuerpo sólido Instalamos el programa Debemos cargar la batería Un material aleado La lámpara fluorescente es brillante Este microchip no está actualizado Mezclamos los líquidos Mezclamos los líquidos La física es una asignatura básica La producción tiene retraso Este material no se oxida Este material no se oxida ¿Cuántas toneladas pese al camión? Desplazar el cursor hacia abajo Tengo que guardar los datos Esta cuchara es de madera Formamos nuevos especialistas La viga de madera soporta el tejado La viga de madera soporta el tejado El lugar de construcción no es seguro Aceleramos el vehículo Aceleramos el vehículo El programa de demostración es gratuito Es una aplicación digital Es una aplicación digital El muelle de acero de la máquina Nuestra sociedad moderna Nuestra sociedad moderna El terreno tiene dos hectáreas Hay colores oscuros Hay colores oscuros y claros Un metro cúbico es una medida de volumen El libro pesa medio kilo El diamante es una joya El magnesio es un metal ligero El magnesio es un metal ligero Esta línea eléctrica está rota El magnesio es un metal ligero El programa emite un mensaje Enrollar la cinta métrica La noticia es interesante Tengo un martillo y un clavo El archivo se encuentra en esta carpeta La flecha apunta el objeto La biela es de acero La biela es de acero Es una superficie cuadrada El enchufe está en la toma de corriente La red eléctrica tiene un problema La red eléctrica tiene un problema El símbolo no está claro El progreso tecnológico El medio ambiente ha mejorado El medio ambiente ha mejorado El proceso libera mucho calor Tengo que imprimir estas páginas Tengo que imprimir estas páginas Las leyes del movimiento físico Esta fábrica es muy productiva Este programa es mi preferido Abro la puerta con la palanca Soy ingeniero en construcción naval Este es un menú interactivo La central nuclear necesita uranio El aprendiz barre el taller ¿Qué peso tiene esta máquina? Es un problema mecánico El horno de microondas en la pared Hay que reciclar el cartón El resultado de la producción aumenta Producimos demasiado chatarra Los protones son partículas elementales De la máquina sale humo ¿Qué clase de acero no se oxida? Soy técnico de herramientas La universidad tiene muchas asignaturas El gancho de la pared se ha doblado Nuestros proveedores son nacionales Debemos parar el experimento Este aparato es muy útil El desempleo es bajo Tengo un empleo nuevo Tengo un empleo nuevo Se debe afilar la broca 10 decigramos forman un gramo La arandela de sellado La arandela de sellado tiene una fuga El oro y el platino son metales preciosos Puedes enchufar el enchufe El hierro no es una sustancia orgánica Hoy mi empresa está cerrada La dirección de internet La dirección de internet de la página web ¿Qué configuración es óptima? Este cristal es transparente El cuero sintético Se ha descolorido Marcamos el punto roto Mil metros es un kilómetro Este método es muy eficiente Esto aporta una máxima productividad ¿Qué programa has cargado? El vestido rosa Pertenece a mi abuela El fusible ha saltado La energía solar Tiene un gran futuro Buscamos y sustituimos el texto Este es un problema técnico La contaminación La contaminación aumenta El aluminio es más ligero que el cobre Esta expresión es incorrecta Debemos apagar la máquina Automatizamos este proceso Editaré el documento Este modo de funcionamiento Este modo de funcionamiento Es muy seguro Debemos desactivar el virus El software ejecute el comando La impresora utiliza demasiada tinta Debemos insertar el texto Debemos insertar el texto aquí Los electrones son partículas elementales Una chispa sale del enchufe El tamaño del archivo Es de dos megabytes Las lámparas halógenas Las lámparas halógenas Brillan muy fuertemente El hardware Cada vez es más barato Una tonelada Una tonelada Son mil kilogramos ¿Qué clase de madera es más dura? El fontanero Soldó la tubería de cobre El pistón del motor De combustión interna El carnicero corta la carne Mil miligramos es un gramo El montaje se hace en cuatro días La bomba de neutrones fue prohibida La patente caducó Nunca en un año El paquete de mantequilla Es de medio kilo Este lugar se tiene que marcar La transformación de las tensiones La energía solar La energía solar es ecológica La caja de conexiones Es de plástico La ventana de la aplicación La ventana de la aplicación Es demasiado pequeña Estoy presente en la conferencia Cambiamos el proceso Cambiamos el proceso a informática Este comando inicial El programa El usuario necesita una contraseña Es un proceso de arrastre y soltar Es un proceso de arrastre y soltar Es un componente electrónico Los gases y líquidos Los gases y líquidos son fluidos El manual de instrucciones El manual de instrucciones del dispositivo El generador genera corriente alterna El generador genera corriente alterna El proceso es equilibrado Necesitamos 3 gramos Necesitamos 3 gramos de bicarbonato Debemos descargar el archivo La presión hidráulica La presión hidráulica Es demasiado alta La industria Necesita mucha energía La interfaz No es compatible Esta mezcla Es demasiado concentrada Este polvo Se ha molido demasiado fino Los metales pesados Son nocivos para el agua La esmeralda La esmeralda Se encuentra en el cofre del tesoro El plástico Se ha vuelto quebradizo El transistor Tiene 3 conexiones Debemos monitorizar La tensión La dirección de la casa Es incorrecta Está conectado El armario eléctrico Sin barra invertida Sin barra invertida El enlace no es correcto El código de barras Se puede escanear El algodón El algodón Es una fibra natural Terminamos esta aplicación informática La interfaz La interfaz de usuario del programa Es capaz de hacer este trabajo La temperatura La temperatura Es de 400 grados La carcasa del dispositivo Es de color gris Copio el contenido Copio el contenido de este archivo ¿Qué disco duro es el más rápido? La barra de espacio La barra de espacio Es la tecla más grande Suministra buenos productos técnicos Monto el aparato En la pared El collar de perlas Se rompió Hay muchas leyes físicas El físico Recibe el premio Nobel El zafiro Se utiliza Para los vidrios De reloj El espectro De la luz Se muestra aquí El peso específico Del metal El enchufe Se encuentra A la izquierda De la ventana Este control Es totalmente automático Este convertidor Es de corriente continua El carburador El carburador Del motor De combustión interna ¿Cuál es el volumen De este contenedor? La conexión La conexión Es de 200 vatios El eje de la máquina Se ha roto Adjunto el archivo Al correo electrónico Esta conexión Es para la antena Hoy casi no encuentra disquetes Ya no existen unidades de disquetes Ahora encenderé Ahora encenderé el motor Debemos ajustar esta máquina El contador de electricidad Es digital Los combustibles Son de petróleo El mercurio Es un metal líquido Formatearé El disco duro ¿Cuál es la frecuencia De esta red eléctrica? Este es un material suave Un hectolitro Son 100 litros El fabricante Proviene del extranjero El agricultor Tiene un tractor nuevo La pantalla LCD Es de buena calidad El material de construcción Se entrega hoy La óptica Aporta una buena resolución El error del programa Conduce a la finalización Este conmutador Es para alta tensión ¿Qué tornillos uso para chapa? ¿Qué jabón es mejor para la piel? La energía solar Tiene un gran futuro El circuito eléctrico Tiene un cortocircuito Necesitamos apoyo técnico El vacío Es de 400 milibares La caja de cambios La caja de cambios Contiene muchos engranajes La caja de cambios contiene muchos engranajes Debemos activar este programa Debemos actualizar el programa Debemos actualizar el programa Deberías editar el texto Deberías editar el texto Este condensador es muy eficiente Es un resultado experimental Trabajo el metal Trabajo el metal con la lima Este grupo de metales No se oxida El icono en la esquina De la pantalla Un metro cúbico Es de mil litros La conductividad La conductividad del cobre Es alta El alternador del coche Está roto Esta máquina Puede procesar acero El mecánico Repara el vehículo El modo de funcionamiento No está definido Este monitor Tiene una alta resolución Encuentro interesante Tu grupo de noticias La física cuántica Es de difícil entender Un cuerpo en reposo No tiene dinámica La tensión Es de 400 voltios Mejoramos Las condiciones laborales 100 centilitros Dan un litro El parado Busca trabajo Mi lugar de trabajo Es el taller No olvide apagar las luces Construimos la instalación En cuatro días Corto el cable Con los alicates 10 decímetros Son iguales A un metro Este metal Tiene una alta ductilidad Tiene una alta ductilidad Entrada de datos Mediante el teclado La cuenta de correo electrónico Requiere una contraseña Cierro la madera Cierro la madera Con el serrucho De hoja El dispositivo Necesita una conexión De red Tienes que resaltar Este pasaje De texto Tienes que resaltar Este pasaje de texto Se desconoce El contenido De la caja Este carbón Viene de minado Subterráneo El depósito Tiene 200 litros De agua El latón Se utiliza Para hacer grifos Mil mililitros Equivalen a un litro Me puedes enviar ¿Me puedes enviar Un mensaje? Programación De un control De PLC No se puede No se puede contaminar El medio ambiente No se puede contaminar el medio ambiente No se puede contaminar el medio ambiente Arrastramos y pegamos el objeto Hay que actualizar La libreta de direcciones Hay que actualizar la libreta de direcciones Esta sala de conciertos tiene una buena acústica ¿Puedes dejar la luz encendida? ¿Puedes dejar la luz encendida? ¿Puedes dejar la luz encendida? Usted debe hacer clic en el botón Muchas estatuas son de bronce ¿En qué carpeta de archivos se encuentra el documento? La dinamo de la bicicleta Genera electricidad La goma Tiene una elasticidad Muy elevada El suministro eléctrico Es importante La resistencia del acero Es muy alta El kilómetro cuadrado Es una medida de área El líquido fluye por el canal El artesano monta el fregadero La cinta aislante Está disponible en rojo y verde ¿Qué servicio técnico es el más rápido? El instalador El instalador trabaja desde hace cuatro horas La tecla de flecha está disponible para cuatro direcciones Esta bomba de alta presión hace veinte bares El circuito es fácil de cablear Hay destornilladores de cruz y planos ¿Qué paquete de programas me recomiendas? Esta es una estructura de acero resistente La página de inicio se ha cargado Internet también es telecomunicación Muchas empresas utilizan programas en la nube Pongo el coche en segunda marcha Tengo que salir de la aplicación No te he entendido acústicamente El aprendiz debe estudiar durante tres años El escáner lee el código de barras Debemos perforar un agujero en la placa El tornillo ha caído fuera de la máquina De momento el intérprete no tiene tiempo El ingeniero eléctrico programa el PLC Este motor reductor hace ruidos extraños ¿A cuántos kilómetros se encuentra la casa? Embragamos la caja de cambios a la máquina El cigüeñal del motor está roto El cigüeñal del motor está roto La carga de la batería es insuficiente El año luz es un valor de distancia El producto se hizo con una máquina 10 milímetros es un centímetro Aquí se abre un nuevo vertedero ¿Qué parámetro funciona mejor? Deberíamos reciclar nuestros residuos Sostén la tubería con el tornillo de banco La lana de oveja es un material natural Puedes desconectar la máquina rápidamente El ordenador se ha vuelto a bloquear Los productos industriales son tecnología aplicada La salida de los datos en la pantalla Este taladro es de madera y acero El CD-ROOM casi ya no se utiliza El electricista monta el armario eléctrico Subiré el vídeo en YouTube El usuario de Internet necesita una contraseña Saco el clavo con las tenazas El taladro de aire comprimido no requiere electricidad Este proceso no es ecológico La ayuda de ortografía funciona solo para el alemán El alambre que lleva la corriente se denomina fase La investigación y la tecnología aportan avances La banca online es posible con un teléfono móvil o PC Este directorio no se ha actualizado 230 voltios son peligrosos ¿Qué dispositivos se adapta mejor? La fábrica de acero tiene una alta productividad Es un medicamento muy eficaz El carácter de la letra tiene un diseño bonito El acumulador tiene una capacidad pequeña Los gastos de esta empresa son demasiado elevados El virus informático nos ha perjudicado Encontramos objetos virtuales en el ciberespacio La electrostática puede provocar una explosión Los productos acabados van a un almacén independiente El disco duro tiene una capacidad de un terabyte La materia puede convertirse en energía Esta empresa fabrica microelectrónica Hay que seguir este orden La copia de seguridad se encuentra en el disco duro El almacenamiento de datos debe ser seguro La estática y la dinámica son ámbitos de la física El momento de inercia aumenta con el peso Podemos reciclar esta chatarra Debemos restaurar la seguridad La eficiencia es del 40% ¿Qué batería podemos cargar tantas veces como queramos? El operador debe aprender algunas funciones Este icono no es fácil de ver El pulsador activa la máquina El formato del disco duro no es correcto Esta bombilla es de 24 voltios Los materiales cerámicos Los materiales cerámicos son muy resistentes al calor La depuradora se construyó hace dos años Los alicates planos son adecuados para agarrar cosas ¿Cuántas máquinas hay en esta fábrica? Mil micrómetros equivalen a un milímetro Tengo un horno de microondas en la cocina Este módem no tiene una buena velocidad La hembra del tornillo se ha caído La bobina del transformador está hecha de cobre El trabajador fue electrocutado El ecologista critica la industria ¿Qué taller hace un buen montaje eléctrico? Se tarda mucho en cargar la batería La educación decide sobre el carácter La contraseña se debe seleccionar de forma segura Desgraciadamente provoque un cortocircuito El rodamiento de bolas es para aplicaciones resistentes El producto debe utilizarse sin diluir El cable de extensión tiene 3 metros de longitud ¿Qué material tiene la resistencia más alta? Hay que proteger las líneas eléctricas El semiconductor es un componente electrónico Este cable es para aplicaciones de alta tensión Pulse este botón para arrancar la máquina ¿Qué condensador tiene la capacidad más elevada? El terreno tiene una longitud de 10 metros El maquinista repara la máquina Este mecanismo parece muy complicado El microprocesador tiene una alta frecuencia de trabajo La ecología se encarga de la protección del medio ambiente El escáner óptico tiene una alta resolución El becario no tiene permiso para trabajar horas extraordinarias ¿Qué programador conoce Java? Las monedas de plata raramente se utilizan hoy en día ¿Cuál es el amparaje máximo? La transformación de los materiales requiere tiempo 50 centímetros son medio metro El cuaderno electrónico es muy útil Es una producción industrial Es una producción industrial Ingeniería se estudia en la universidad Hay que desmantelar esta instalación El cobre es muy importante para la ingeniería eléctrica La expansión de la memoria es de 2 GB Este cilindro no tiene superficies limpias Se necesita mucho tiempo para la manufactura de este dispositivo La aceleración es un proceso dinámico Hoy ya no se utiliza la máquina de vapor Los vehículos sin catalizador no pueden circular La piedra se trabaja con martillo y cincel Este paquete de programa requiere mucho espacio de almacenamiento El cuadrado tiene una superficie de 2 metros cuadrados Este programa está diseñado para el tratamiento de textos No ha de verter agua sobre el teclado La barra de título de la página web no es visible La fabricación de pantallas planas es compleja La tecnología informática avanza mucho La universidad técnica forma ingenieros El usuario tiene problemas con el software El usuario tiene problemas con el software La expansibilidad de diferentes materiales Mecanizar con máquinas herramienta El peso del vehículo es de 2.000 kilos Deberíamos aislar mejor este armario El pedal de embrague El pedal de embrague no está disponible en el coche eléctrico ¿Qué aleación de aluminio utilizáis para los aviones? El magnetismo se utiliza a menudo en tecnología La rosca del tornillo no funciona con esta hembra El motor de búsqueda El motor de búsqueda solo tarda unos milisegundos Cualquiera puede hacer tratamiento de textos en casa hoy en día Necesitamos una traducción de este documento El interruptor de circuito es un elemento de seguridad ¿Qué herramientas están destinadas al trabajo eléctrico? ¿Qué herramientas están destinadas al trabajo eléctrico? La producción de antimateria es muy compleja La digitalización de documentos es beneficiosa La calculadora tiene una pantalla de cristal líquido El mantenimiento garantiza el funcionamiento de la máquina La programación no se puede aprender en poco tiempo Atornillo la placa de madera con tornillos de madera Todos los teléfonos móviles tienen reconocimiento El mantenimiento automático de la voz La termodinámica es una especialidad de la física La arandela se instala con el tornillo La fuerza centrífuga conduce el objeto hacia el exterior La automatización es habitual en la industria La ductilidad de los materiales plásticos La ductilidad de los materiales plásticos es muy elevada El par es de más de 300 metros de newton El productor de acero fabrica tuberías, placas y perfiles El código de barras es fácil de leer para el escáner En el cuadro de diálogo debes elegir la opción correcta La potencia conectada del motor es de 10 kilovatios Hay que cambiar la bujía durante el mantenimiento La teoría de la relatividad de Einstein es difícil de entender La ingeniería eléctrica y la informática son muy similares en la actualidad La cinta transportadora se mueve a 2 metros por minuto El tubo de neón utiliza más electricidad que una lámpara LED El reconocimiento óptico de caracteres requiere alta resolución El orden en el taller facilita el trabajo El volante de inercia es un elemento mecánico importante Un transformador es un componente electromagnético El electrón se mueve casi a la velocidad de la luz La calidad de los productos afecta el precio No se debe modificar la configuración predeterminada Una conferencia telefónica es más fácil que una videoconferencia El procesamiento de este material es muy malo La densidad del aluminio es inferior a la del hierro Las piezas de recambio para equipos industriales pueden ser muy caras Este menú de control no es muy fácil de entender Las bolsas de plástico son prácticas pero no son respetuosas con el medio ambiente El silicio es el material básico para la tecnología de chip Para la conducción autónoma se necesita inteligencia artificial Las fuentes proporcionales se utilizan en el procesamiento de textos El turno puede contener piezas de hasta dos metros Las partículas elementales son electrones, protones y neutrones Los líquidos peligrosos se guardan en una sala de seguridad Se pueden fabricar muchas cosas con una impresora 3D El ámbar muchas veces contiene fósiles Fabricamos muchos componentes de acero inoxidable ¡Pens läuft desafíos! Gracias por ver el video.